Muchas gracias, presidenta. Buenos días, Egunon. Buen día, vos días. Quiero comenzar disculpándome por el retraso en comparecer ante ustedes, que sea debido a un evento de fuerza mayor. Pero quiero nuevamente disculpándome, pidiendo su indulgencia y, por supuesto, prestándome a este juego, que es el juego democrático, de muy buen grado. Comparezco a petición propia ante esta comisión y quiero comenzar, como no podría ser de otra manera, con un pensamiento y con unas palabras hacia las víctimas de la pandemia del COVID, a las víctimas españolas, pero también estamos en la comisión de cooperación a todas las víctimas de todos los países, víctimas de la pandemia fuera de nuestras fronteras, a los que han perdido sus vidas de manera cruel y a todos los que han trabajado sin cesar para que pongamos fin a esta pandemia lo antes posible. Me propongo esta mañana revisar con ustedes, en primer lugar, los planteamientos de los que parte nuestra acción en materia de cooperación al desarrollo. Esto significa hablar, evidentemente, de la Agenda 2030, de los objetivos de Naciones Unidas de Desarrollo Sostenible. La pandemia del COVID ha irrumpido, por lo demás, en todos los aspectos de nuestras vidas y también en el trabajo de la cooperación al desarrollo, lo que ha exigido una respuesta urgente, una acción en el corto y en el medio plazo, en la que les hablaré en segundo lugar. En tercer lugar, quiero también referirme al programa concreto de trabajo que quisiéramos llevar adelante en esta legislatura, en materia de cooperación, a la visión que el Gobierno quiere proponer, a las reformas que queremos impulsar y al marco temporal concreto en que queremos hacerlo. Desde el inicio de mi intervención, quiero subrayar nuestra plena disposición para trabajar buscando el consenso. Consenso con la sociedad, consenso con las distintas administraciones públicas, con las ONGs que son importantes actores en la cooperación, pero muy particularmente, aquí en sede parlamentaria, evidentemente, cooperación con todos los grupos políticos representados en esta Cámara. Un consenso político y, en concreto, parlamentario, sin el cual va a ser muy difícil avanzar en el amplio programa de reforma de nuestro sistema de cooperación que quisiera proponer. Para ello, y durante toda la legislatura, también les ofrezco la mayor disponibilidad para la búsqueda de ese consenso y les pido, como no podría ser de otra manera, su máxima colaboración. Empiezo reafirmando que el compromiso de España con la Agenda 2030 es un componente central de nuestra política exterior. Como ustedes saben, en julio del 2018, España presentó voluntariamente su plan de acción para la implementación de la Agenda 2030. Lo hicimos en las Naciones Unidas, en sede de Naciones Unidas. Este plan de acción español reflejaba el compromiso del Gobierno con la triple dimensión de la Agenda 2030, con el impulso de los objetivos de desarrollo sostenible en las políticas domésticas, por una parte, con el impulso a los objetivos de desarrollo sostenible en la política y acción exterior y con la coherencia que tiene que existir entre lo que hacemos en España y lo que queremos impulsar en nuestra cooperación al desarrollo. Queremos ser un referente global en la implementación de la Agenda 2030 y en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Queremos estar a la altura de su ambición, ya sea en la lucha contra la pobreza extrema o en la lucha contra el cambio climático. España asumió la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible como un proyecto país. Los objetivos son objetivos globales. Por ello, este compromiso no es creíble si no viene acompañado de un compromiso con la erradicación de la pobreza extrema, con la erradicación del hambre en todo el mundo y en todas sus manifestaciones, con la reducción de las desigualdades, con un compromiso, con una globalización más justa y más sostenible. En definitiva, con una política para el desarrollo sostenible a escala mundial en la que la cooperación y la ayuda al desarrollo juegan un papel fundamental. De estas premisas partía el acuerdo de gobierno de coalición al que esta Cámara ha otorgado su confianza. Con la creación de una secretaria de Estado para la Agenda 2030, que eleva el rango del órgano competente para el impulso y el seguimiento de la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible en nuestro país, el Gobierno ha querido demostrar la prioridad que se da a esta Agenda 2030 en su conjunto. Y la creación en mi ministerio de una secretaría de Estado de cooperación internacional es también una prueba clara de este compromiso con la dimensión global de la Agenda 2030. La recuperación de la cooperación al desarrollo, que el plan de acción antes citado recoge como política palanca al servicio de los objetivos de desarrollo sostenible, no es sino una consecuencia del compromiso político específico de situar a esta Agenda 2030 en el centro de nuestra política exterior. El secretario general de Naciones Unidas el año pasado emitió un informe sobre la manera en la que avanzábamos en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y señalaba que el avance no era muy halagüeño y que aún existían muchas áreas necesitadas de una atención colectiva urgente. Esto era antes de que llegara la pandemia del COVID-19 que ha venido a complicar la situación aún más. Por ello, entiende el secretario general de Naciones Unidas que después de años de declaraciones de intenciones es hora de pasar a la acción. Llamó en la cumbre de los objetivos de desarrollo sostenible de septiembre del 2019 a la década de acción para revitalizar el compromiso político mundial con la Agenda 2030 y con la Agenda del Clima. Y a este llamamiento queremos sumarnos. Esta es, señorías, la perspectiva de acción en la década que nos queda hasta el 2030. Pero, como les decía, en esto llegó la pandemia del COVID-19 que ha alterado profundamente las circunstancias. La forma en la que vamos a trabajar para reducir la pobreza y para reducir las desigualdades tiene que incluir ahora otros factores que condicionan la planificación. Probablemente solo se aprende de verdad de aquello que se vive, aquello que uno vive. En nuestra sociedad hemos vivido en estos meses lo que significa un sistema sanitario de un país desarrollado que ha sido puesto a prueba. Hemos visto lo que supone regular las condiciones de confinamiento y de reducción de la movilidad de los ciudadanos. La dificultad de establecer y dar a conocer normas de distancia social o de prevención del contagio. La digitalización acelerada, el establecimiento de una red de protección social y económica para nuestros trabajadores. Nuestra sociedad ha vivido todo esto y ha aprendido lo que significa. Ahora, señorías, quisiera que hiciéramos todos el esfuerzo colectivo de imaginar, salir de esta burbuja que es España, imaginar lo que supone esto para muchos de los países que son nuestros vecinos, no muy lejanos. ¿Cómo pueden afrontar ellos países débiles, que no tienen en muchos casos los sistemas sanitarios de los que disponemos nosotros? Países vecinos, como digo, en África, en América Latina, en el Caribe, en realidades donde más se sufre la pobreza y donde el virus está todavía avanzando a una velocidad y con una intensidad contra la que no pueden luchar sus sistemas ni sanitarios ni socioeconómicos. Trastocadas sus cadenas de valor, trastocado el funcionamiento de sus mercados de productos básicos, impactados sus sistemas laborales, muchos de ellos en el sector informal, aumentando la brecha educativa, cerrando escuelas, cerrando comedores escolares, agravándose la situación, como digo, de muchos países vulnerables antes del COVID-19. Es no solo para nosotros una cuestión ética y moral acompañarles en estos momentos, es también una inversión para una prosperidad más justa y más segura para todos. Ayudar a los demás, aunque solo sea mirando por nuestro interés, es también ayudarnos a nosotros mismos a medio y a largo plazo. Ante esta situación hemos querido actuar de inmediato, entendiendo que no dejar a nadie atrás no se puede poner en cuarentena. Desde el Ministerio estamos concluyendo en estos días una estrategia de respuesta conjunta de la cooperación española ante la crisis del COVID-19 que va a llevar como lema afrontar la crisis para una recuperación transformadora. Una estrategia de la que hemos querido hacer partícipes a todas las administraciones y actores sociales y que esperamos sea adoptada por el Consejo de Cooperación, la Comisión Interterritorial y el Consejo de Ministros en las próximas semanas. Quisiera describirles brevemente lo que contiene este plan de acción, esta respuesta española al COVID-19. Entendemos que debemos partir de una respuesta global, multilateral y coordinada bajo el liderazgo de Naciones Unidas y centrada en las personas. Se trata de una estrategia que debe ser entendida teniendo en cuenta tres factores. Uno, el valor añadido de todos los actores que forman parte de la cooperación española. Los años de trabajo que estos actores llevan en respuesta humanitaria en sectores como el agua, la salud, el saneamiento o la seguridad alimentaria. Sectores que ahora queremos movilizar. El segundo factor es el espíritu de consenso. Esta estrategia no es la estrategia del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Es no solo la estrategia de la Administración General del Estado, es la respuesta conjunta de la cooperación española, de las comunidades autónomas, de las entidades locales y la de todos aquellos actores que se han sumado a la misma para articular una respuesta conjunta de España. Como digo, con comunidades autónomas, con la Federación Española de Municipios y Provincias, con empresas, sindicatos, universidades, expertos, ONGDs, es el compromiso del conjunto de la ciudadanía española. El tercer factor es el marco temporal en el que la planteamos, que tiene que ser flexible y abierto, porque nadie sabe aún cuánto va a durar este periodo en el que vivimos sin vacuna y tratamientos. Y, por lo tanto, no sabemos cuándo podremos tener la crisis controlada en el mundo. Al menos estaremos trabajando en la ejecución de esta estrategia durante varios semestres, durante los ejercicios presupuestarios 2020 y 2021, cuanto menos. Esta estrategia está alineada con la respuesta europea, la respuesta que la Comisión Europea, a través de su enfoque Equipo Europa, Team Europe, ha impulsado para salvar vidas y reforzar sistemas de salud, para proteger y recuperar derechos sociales y políticos, y para preservar sistemas socioeconómicos. El enfoque de género y la protección de los derechos de las mujeres y de las niñas, su empoderamiento social, político y económico en la respuesta, es una prioridad transversal en esta estrategia. Esta estrategia de respuesta va a enfocarse en cuatro dimensiones. Así, activaremos y reforzaremos nuestra acción humanitaria. Así lo hicimos, como primer ejemplo, con la Conferencia Internacional de Solidaridad con los Refugiados y Migrantes Venezolanos, que convocamos el pasado día 26 de mayo y que consiguió movilizar más de 2.500 millones de euros. En segundo lugar, promoveremos una respuesta global y multilateral, como digo, liderada por Naciones Unidas. Buscaremos aunar esfuerzos para desarrollar la vacuna y asegurarnos que llegue a todos los países y a todos los ciudadanos en el mundo. Para ello, estamos coliderando la Alianza Internacional de Aceleración del Acceso a Vacunas y Tratamientos y cofinanciando dos marcos de colaboración público-privada, Gaby y Cepi, para acelerar producción y asegurarnos que llegue, como digo, a todos los ciudadanos del mundo, independientemente del país en el que se encuentren, independientemente de su grado de pobreza. En tercer lugar, reforzaremos las capacidades de nuestros socios y reforzaremos también nuestras alianzas para que puedan contar con políticas públicas, administraciones y sistemas de salud y de protección social más sólidos. Movilizaremos a los gobiernos regionales y locales, a nuestra sociedad civil y a todos los instrumentos, incluyendo los instrumentos financieros para reforzar la capacidad sanitaria de nuestros socios. Finalmente, sumaremos a nuestros ciudadanos al esfuerzo. Retorno ahora al guión de lo que al principio de la intervención les decía que me proponía en esta comparecencia, que es el tercer punto, el programa concreto de trabajo de cara a esta legislatura para los cerca de cuatro años que nos quedan por delante. Se hace necesario que hagamos una nueva visión de la cooperación española, que adoptemos las reformas necesarias para hacer frente a un contexto de enormes necesidades, reformas que, en mi opinión, deben de ser profundas y de calado y que se concentrarán en una nueva ley de cooperación internacional para el desarrollo sostenible, así como en la adopción de las reformas legislativas necesarias que el Gobierno propondrá a esta Cámara. Pretendemos un cambio en profundidad del modelo institucional de la cooperación española y, en ello, será una pieza fundamental la reforma y el fortalecimiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, avanzando en una mayor integración de nuestro sistema institucional. La AECID es el principal órgano de ejecución de nuestra política de cooperación para el desarrollo y la acción humanitaria. Ha sobrepasado las tres décadas de existencia, lleva más de 31 años desplegando una impresionante labor que hoy quiero reconocer aquí expresamente. Y quiero agradecer públicamente la labor incansable y el compromiso personal de todos quienes forman parte de la familia de la AECID. Pero es inaplazable abordar su reforma para que cuente con una configuración jurídica más adecuada que le permita ejecutar eficazmente su trabajo y catalizar alianzas entre el resto de actores de la cooperación al desarrollo. De ello tiene que salir una AECID reforzada que cuente con los medios humanos y financieros adecuados. Deberá contar con un marco normativo más ágil en consonancia con los desafíos que nos impone la Agenda 2030 y con la voluntad de posicionarnos como actor europeo de cooperación de primer orden. Perseguiremos asimismo los esfuerzos para dignificar las condiciones de trabajo del personal de la AECID en el exterior. Habrá también que diseñar una cooperación financiera reforzada y modernizada, agilizando procedimientos y asegurando la eficacia de sus intervenciones. En esta nueva visión de la cooperación española cuatro van a ser los ejes que vertebren la misma. En primer lugar, una cooperación centrada en políticas públicas claves para la erradicación de la pobreza extrema como son alimentación, agua, saneamiento y sanidad. En segundo lugar, una cooperación para la transición ecológica y la justicia climática global mediante la conservación, restauración y el uso sostenible de los ecosistemas y de la biodiversidad, fomentando la transición energética y la transformación de los sistemas agroalimentarios. En tercer lugar, cooperación en educación, en formación y en capacitación humana, generadora de habilidades y oportunidades de emprendimiento y de trabajo decente. En cuarto lugar, cooperación para fomentar el desarrollo del tejido productivo local con atención a las microempresas y a las pequeñas y medianas empresas, reforzando el diálogo social y pensando en construir economías locales inclusivas y sostenibles. Esos eran los cuatro ejes verticales. Paso ahora a describir los cuatro ejes horizontales de lo que queremos sea la política española de cooperación al desarrollo, una cooperación feminista que ponga la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y de las niñas en el centro de las transformaciones, una cooperación defensora de los derechos humanos, protectora además de quienes los defienden y generadora de entornos favorables para el desarrollo de la sociedad civil y las instituciones democráticas. En tercer lugar, una cooperación humanitaria es una marca que tiene el sello España en el exterior y que queremos potenciar y, finalmente, una cooperación basada en alianzas innovadoras. Queremos, en definitiva, que nuestra cooperación al desarrollo entre en una nueva fase basándose en los más de, como digo, décadas de experiencia en lo que ya hemos construido y con nuestro conocimiento del terreno que queremos enriquecer en una relación de escucha y de diálogo con nuestros socios de cooperación. Con el deseo firme de que todos estos propósitos no se queden en meras palabras, les quiero también describir el calendario detallado de trabajo que nos hemos trazado y para el que pido, evidentemente, su colaboración. Queda apenas un semestre en el año 2020 en el que tendrá prioridad absoluta la respuesta a la crisis generada por la pandemia del COVID-19. Pero, sin perder más tiempo, queremos también sentar las bases con las que la cooperación española se oriente en la próxima década. Queremos una nueva ley de cooperación internacional para el desarrollo sostenible que se elabore a través de un proceso participativo. Sé que en el 2018, en la anterior legislatura, una subcomisión de esta comisión ya empezó con espíritu de consenso los trabajos preparatorios de una nueva ley de cooperación. Será mi prioridad buscar el consenso también a partir de ahora en esta dimensión legislativa para poder contar pronto con esta ley nueva de cooperación para el desarrollo global sostenible. En segundo lugar, la reforma y el refuerzo del sistema de cooperación con el fortalecimiento de la EZID. Y, en tercer lugar, la reorientación de las prioridades de la cooperación española como indicado. Queremos que, cuando acabe la legislatura, podamos decir que ha sido la legislatura de la reforma en profundidad de la política y del sistema de cooperación española. en la lista de tareas que todos esta es la lista de tareas que todos nosotros creo tenemos por delante. Es mi deseo que en lo que queda de 2020 hayamos formulado una nueva visión de la cooperación que oriente el futuro plan director que, a su vez, deseamos elaborar en 2021 y que permita dar un impulso decisivo a la recuperación de la ayuda oficial al desarrollo. También que hayamos acordado el programa de acción 2020-2023 del tercer plan África región que será prioritaria para la cooperación española como lo será también Latinoamérica y el Caribe. Es también mi deseo que en el 2021 se haya aprobado ya la ley de cooperación para el desarrollo sostenible y el marco legislativo para la nueva arquitectura institucional. Es mi propósito que en 2022 funcione ya a pleno rendimiento el nuevo sistema de cooperación española tras su reforma y la del conjunto de la nueva arquitectura institucional incluidos los instrumentos de cooperación financiera. Y es, en consecuencia, mi objetivo y esto es lo que les someto siguiendo por esta senda de trabajo que en el 2023 con un sistema de cooperación española reforzado y un marco legal renovado y adecuado con mayor capacidad para ejecutar el gasto alcancemos el 0.5 de la renta nacional bruta en los presupuestos generales del Estado. Concluyo, señorías, la cooperación al desarrollo es una prioridad para el gobierno progresista que se ha constituido en esta legislatura, un elemento central de nuestra política para impulsar una globalización más justa, inclusiva y sostenible. España cuenta con una sociedad solidaria, eso nos lo dicen todos los estudios demoscópicos, pero sobre todo lo vemos y lo vivimos cuando vienen los tiempos duros como los que han llegado ahora. Luchar contra la reducción de las desigualdades globales es nuestro imperativo moral, pero como decía al inicio de mi intervención, es también una inversión en un desarrollo que genere prosperidad para todos. Eso impone a los poderes públicos la responsabilidad de darse unas normas, de darse unos presupuestos y de darse unas instituciones con las que el trabajo sea eficaz y pueda hacer frente al reto. Para ello, les pido hoy su apoyo y su colaboración. Gracias, presidenta, y espero con interés su intervención y sus comentarios. Gracias.